El daño que le han hecho los bachaqueros, especuladores, ladrones, pelucones y toda esa especie de capitalista que la derecha ha creado aquí en el sistema de guerra económico. Por eso es que, tomando en cuenta la política de protección del salario que he venido implementando desde el año 2013, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del 1 de septiembre, 50% de aumento para todos los trabajadores del país. Y además, un elemento clave para la defensa de la familia, compañero Padrino López, compañero Remigio Ceballos, compañero Vicepresidente, Ministro Luis José Marcano, se puso rojo Luis José Marcano. Se aumentó, ¿vale? Le aumentó la tensión de emoción. Además, además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido aumentar la base de cálculo del sexta tique, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica, del sexta tique que se calcula 3.5 por unidad tributaria. Claro, esto lo entienden los que trabajan, ¿verdad? Tú lo entiendes, ¿verdad? Y tú lo entiendes porque eres trabajador. Ustedes están ahí en su cámara, en su cosa, se levantan a las 5 de la mañana, no como el vago Ramos Alú y compañía. Eso no saben qué es trabajar. Ellos lo que hacen es echarle varilla al país y hacerle daño al país. Y nosotros, en época de guerra económica, ustedes van a tener aquí a un obrero defendiendo el trabajo, el salario, las pensiones, porque este 50% va también a nuestros amados pensionados y pensionadas, que nunca habían sido tomados en cuenta. Y también va a ser calculado a las tarjetas socialistas de la familia, las tarjetas de hogares de la patria. ¿Verdad? Aquí están las tarjetas de hogares de la patria. Yo tengo la mía aquí, concilia. Aquí están las tarjetas. Tenemos que llegar a la distribución ya. Están identificados los 500.000 hogares. Erika Faría, gobernadora. Los 500.000 hogares están identificados. Bueno, a agosto, camarada, no puede cerrar el mes sin que 500.000 hogares estén protegidos con los planes integrales de la tarjeta Hogares de la Patria, la tarjeta de las misiones socialistas. Que echarle para adelante, ministro de la clase obrera. Compañero Osvaldo Vera. También entonces, en sexta tique, defendiendo el sexta tique, un instrumento de la familia. Esto lo agradece mucho la mujer venezolana, porque las mujeres son el gobierno de la casa. Salvo excepciones como la mía, donde gobierno yo. He decidido, igualmente, incrementar la base de cálculo del sexta tique, que está en 3.5 de cada unidad tributaria, a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa de 33.636 bolívares a 65.056 bolívares. Tercer aumento del año. La pelea es peleando, caballeros. La guerra es guerreando. Y nuestro bando es uno solo. La clase obrera, los trabajadores, los humildes, la familia, el pueblo de Venezuela. Ese es a quien nosotros...